¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y cómo te llamas? ¡Logans! ¿Y de dónde eres? De Bélgica. ¿Y cuántos años llevas en Corea? Pues casi casi 12 años. ¿Puedes contarnos algún recuerdo así interesante de estos 12 años? ¡Hay tantos, tantos! De repente me tomas así... Aquí en Corea me han confundido muchas veces con hombres. Pensando que yo era un hombre, ¿no? Por la cara que tengo, por el estilo de cómo vestimos y tal, ¿no? Entonces el último recuerdo, pero me ha pasado un montón, ¿eh? Desde hace 12 años. Pero el último fue que una vez estamos en un restaurante así sencillo de nuestro barrio y entonces la persona que entró estábamos ya sentados al suelo comiendo con una persona y entonces entró un señor mayor y yo le miré la cara porque pensé que era un... ¿Cómo se dice? Un... Shinja, ¿cómo se dice? Un laico de nuestra parroquia, ¿eh? Eso, ¿no? Y entonces, pensando que me iba a decir ¡Ah, pues, hola! Y tal... Y resultó que era otro señor y entonces me miró así y me dijo... Shinmunim, significa... ¿Padre? Y digo... ¿Pero si soy su mujer? Y dice... Sunyunim significa... ¿Hermana? ¿Hermana? Así que imagínate, ¿no? Siempre me han confundido con... Eso, por ejemplo. Por ejemplo. Cosas así. ¿Qué tengo que decir? Bueno, un día hasta... Yo llevaba una falda y la señora en el baño público de la estación de metro me dijo No, no, es que estos baños son de mujeres y digo... ¿Y yo soy una mujer? ¿Estás muy contenta que tienes una signión? Sí, la verdad que sí. Creo que... Sobre todo porque noto que lo necesito. A ver... Es que ya son 12 añitos. Claro, claro. Y casi 26 de misionera, ¿no? ¿Qué te parece mía? 26 años de misionera, madre mía. Y a ver, ¿qué ha sido lo más bonito en Corea estos 12 años? Lo más bonito, yo creo, es conocer este pueblo. No sé. Yo veo que es un pueblo que ha luchado en todo tipo por... Por todo, en realidad. A nivel político, a nivel de la fe... No sé, es un pueblo muy... Sí, como... Lo hace todo como dicen aquí en Corea, Yolshimi, ¿no? Que lo ponen ahí todo el alma, Todas las fuerzas... Y... No sé, eso para mí ha sido una gran escuela. Y compartir como... La historia más actual también del país, ¿no? Cuando venimos estos 12 años... Pues sabíamos... Bueno, sabíamos de la historia, Pero... Vivir esos 12 años con ellos... Ahora que se están acercando, pues... Los reencuentros con el norte... Un poco más de democracia y de paz... Pues... Pues... Vivir eso como... En el momento actual... Pues... Es un gran regalo, ¿no? Sentir con ese pueblo como si fuera mi historia también. Eso yo siento que es el regalo más grande. Y... ¿Tú sabes lo de... Lo de venir a Corea... Eh... ¿Cómo fue que... Que te mandaron aquí que vinieras? Me mandaron obligada. O... Tú... O tú... O tú... 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 Y eso nos marcó mucho porque éramos pequeñitos, mis hermanos éramos en la primaria cuando crecimos con esta gente. Y bueno, entonces mi deseo de Asia, de conocer de algún día ir para allá, era desde esa edad. Entonces luego mucho más después ya me hice misionera y en Asia solamente teníamos comodidad en Japón. Con lo cual siempre que estaba la posibilidad de a lo mejor algún día ir a Asia era ir a Japón. Y bueno, pues así fue pasando el tiempo y la era también. Con lo cual yo ya pensaba que no iba a poder venir porque eso sirvió más si no los aprendes un poco joven, pues ya después olvídate, ¿no? Y nada, y entonces ya llegó el año 2005, sí, en verano, que otra vez sentí fuertemente como la llamada a poder ir para allá, ¿no? Como pensar en tantos hermanos que no conocen nada de la experiencia del amor de Dios, que viven en una orfandad fuerte, que yo es la que yo he sentido humanamente en mi vida. Y luego la de Dios, ¿no? De no conocer a un padre tan bueno. Bueno, a total que ese verano otra vez surgió esa posibilidad. Entonces yo ya me ofrecí, pero bueno, era un poco locura, ¿no? Y decí, bueno, ¿cómo que vas a Asia? Te ofrece para, en ese momento era para Corea porque justo íbamos a abrir una nueva comunidad en Asia para hacer un poco apoyo y cercanía con la comunidad de Japón. Y por eso fue Corea, pero nunca, hasta ese momento, yo nunca pensé en Corea, la verdad. De Corea conocía nada, poquísimo, poquísimo. Corea del Norte, Sur, los Juegos Olímpicos y ya. El kimchi nada, ¿no? No, nada. ¿Y el coreano? Tampoco el coreano como se escribía, entonces, pero cuando ya se confirmó que venía, me acuerdo que la última Navidad. Mandando la felicitación, yo vivía en Francia con las misioneras y entonces quisimos hacer una tarjeta así con el... La palabra de Dios en coreano, pero yo nunca había visto el coreano como se escribe. Buscamos por internet y ahí salió la frase traducida automáticamente, que después, mucho después, pues ya me di cuenta que nada que ver con la cita esta. Pero bueno, ahí fue por primera vez que vi el ángel, como se escribe, las letritas, los redondos, todo esto. Y pues nada, pero de verdad, cuando lo pienso ahora, me parece increíble que de no saber nada, de no conocer esa parte del mundo realmente, la historia, todo lo que vivió, por ejemplo, nunca sabía, nunca había sabido por qué se había separado Corea del Norte y Sur. ¿Cómo había llegado ese proceso, no? Por ejemplo, y ahora me parece impensable no saber eso. Por ejemplo, pues así, así fue. Muy bien, pues yo creo que hoy hasta aquí y nada, solo esta entrevista para decir que ya lo más después de 12 años va a tener su merecido descanso, que es un año sabático, que es un año de rejuvenecimiento espiritual y de más contacto con la familia, que como sabéis somos misioneros y estamos mucho tiempo lejos de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros ambientes y también un año de, ¿cómo se podía definir? Un año de descanso interior, espiritual, psicológico, que estos idiomas son muy agotadores y después de ese año, pues volver otra vez a este lugar y seguir trabajando, pues hasta que Dios quiera. Muy bien, adiós. Adiós.